La gente está contigo El melónico dulce La fuerza del molino Hace tu equipo grande La virgen del pasicón Torre Pacheco grande Torre Pacheco siente Su camiseta roja Muy roja de pasión Que con pasión defiende A su afición que siente A su equipo muy fuerte Dentro de su corazón Nace su afición en pleno campo Con la fuerza de un gran vendaval Virgen del pasico que a su manto Bien tendido en el campo Bendice es el lugar Crece su afición en una escuela Donde se le enseñan a luchar Con la fuerza grande de un equipo Es el Torre Pacheco En su municipal Olé, olé, olé Olé Torre Pacheco Olé, olé, olé La gente está contigo El melónico dulce La fuerza del molino Hace su equipo grande Y es la virgen del pasicón Torre Pacheco grande Torre Pacheco siente Su camiseta roja Muy roja de pasión Que con pasión defiende Y su afición que siente A su equipo muy fuerte Dentro de su corazón En mi alma llego Los colores De un equipo noble y campeón Que coraje pone en la victoria De una tarde de gloria Que ofrece su afición Olé, olé, olé Olé Torre Pacheco Olé, olé, olé La gente está contigo El melónico dulce La fuerza del molino Hace su equipo grande Y es la virgen del pasicón Torre Pacheco grande Torre Pacheco siente Su camiseta roja Muy roja de pasión Que con pasión defiende Y su afición que siente A su equipo muy fuerte Dentro de su corazón Olé, olé Hola Torre Pacheco Olé, olé, olé La gente está contigo El melónico dulce La fuerza del molino Hace su equipo grande Y es la virgen del pasicón Torre Pacheco grande Torre Pacheco siente Su camiseta roja Su camiseta roja Muy roja de pasión Que con pasión defiende A su afición que siente A su equipo muy fuerte Dentro de su corazón Olé, olé Olé, olé Torre Pacheco grande Y es la virgen del pasivo Su camiseta roja Muy roja de pasión Que con pasión defiende A su afición que siente A su equipo muy fuerte Dentro de su corazón Olé, olé O se afición que siente Y es la virgen del pasivo Es la virgen del pasivo Están cerimando